Cordero inmolado Y no me dejes solo, no lo hagas por favor Pues tú eres mi abrigo, mi amigo y mi señor Si te tengo a ti, yo tengo todo, pero si no te tengo a ti, yo pierdo todo Dame un beso en tu boca Que este mundo me adentro Si tu boca me besara, será como de mí A este corazón me adentro Oh, no me dejes que te muera Todos me andan volviendo Si no me adentro a ver No tengo nada para oferte Solo por amor Ay, tu corazón de amor que se sale Tu mirada rescató a millares Y tus espaldas vuelen por mí Es el cordero malso que muere Es mi aire Déjame sus espaldas besarle Mi corazón por el suyo late Y no vivo la vida sin ti Es el cordero malso que muere Es mi aire Es mi aire Déjame sus espaldas besarle Mi corazón por el suyo late Y no vivo la vida sin ti Y no vivo la vida sin ti Ay, mi corazón de amor que se sale Es mi corazón por el suyo malni Es mi corazón por el suyo Si no veo la vida sin ti Es el cordero malso que muere Es mi aire Déjame sus espaldas besarle Mi corazón por el suyo late y no vivo la vida sin ti Y conociéndome viene a buscarme a mí, sabiendo que soy malo Y conociéndome viene a buscarme a mí, sabiendo como soy pero viene Y tu mirada vuelve a sorprenderme y vienes a buscarme a mí, solo en tus brazos soy feliz Y conociéndome viene a buscarme a mí, sabiendo que soy malo Y conociéndome viene a buscarme a mí, sabiendo como soy pero viene Y tu mirada vuelve a sorprenderme y vienes a buscarme a mí, solo en tus brazos soy feliz Y vienes a buscarme a mí, solo en tus brazos soy feliz Y vienes a buscarme a mí, solo en tus brazos soy feliz Y vienes a buscarme a mí, solo en tus brazos soy feliz Y vienes a buscarme a mí, solo en tus brazos soy feliz Y vienes a buscarme a mí, solo en tus brazos soy feliz